Inició su carrera en la televisión en 1968 con la serie Incomunicados. Participó en la telenovela La Madrastra y en la sección La Familia Valverde del programa Sábado Gigante. Además de su carrera en TV, tuvo una amplia trayectoria en el teatro chileno. Debutando en los escenarios en 1939, a los 27 años de edad. Falleció en la madrugada del 1 de febrero de 2009, producto de un paro cardiorespiratorio.